El Carnaval Por esto te dice así, te dice así Del pueblo van a cantar, gozar Vamos a tirar, es el carnaval Y los escopo ya se reúnen pa' guarachar Del pueblo, es el carnaval Vamos con la palina Es el carnaval ¡Señor! 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 Es el carnaval A los diestros y con nuestras palmas Del pueblo Y los escopo ya se reúnen pa' guarachar Es el carnaval Y aquí todos nos íbamos como en casa Del pueblo Es el carnaval El hombre cariño Es enamorado El hombre cariño Es enamorado Es enamorado Cuando se prende la fiesta El ser se quiere gozar Que cuando quiere bailar ¡Eh! Busca siempre su pareja Importancia morena Blanca, blanca, rusa, canela Porque en el baile de la romba Es para cualquier edad Porque en el baile de la romba Es para cualquier edad ¡Ay, cariño! Guau, guau, guau Yo te curo de besos ¡Ay, cariño! Guau, guau, guau Yo te curo de besos Se le apunta el pie La pantorrilla Y el peroné Pero para rimar Llego a la boca De una sabrosa Que me probó La caña dulce Pasión Mayuna Se vuelve loca Como mi luna La caña dulce Pasión Mayuna Se vuelve loca Como mi luna Con mi soñabril Está bailando Yo me siento como la Con mi soñabril está bailando Y sigue detrás nocheada Buscando la madrugada Para perderse en los noces De la alborada Bueno, un aplauso para el negro José Y échale fresco Y échale fresco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un pueblo olvidado, no sé por qué En la danza de un moreno que hace gozar En el pueblo lo llamaban negro José Amigo negro José Yo sé que tú te mueres de amor Y te llenas de vacío para decirme te amo Pero tú tienes que comprender que no te puedo querer Aunque me bañe tu llanto Detente la insucia cuando prendas nuestro amor Porque mi corazón es gitano Yo tengo un corazón que es gitano Que es libre y nunca yo lo he entregado Y no hay hombre que pueda decir que me voy a morir por estar a su lado Tengo un corazón que es gitano Que es libre y nunca yo lo he entregado Perdona si te metes con tu amor Pero sería un error que estuviera a tu lado Yo sé que tú no quieres perder Pero tienes que saber que nunca estaré a tu lado Me gustas no lo he entregado Me gustas no lo puedo negar Sin embargo no es verdad que ni se buscan tus pasiones Detente la insucia cuando me puedo enamorar Porque mi corazón es gitano Yo tengo un corazón que es gitano Cuando se canta el moromo Cuando se canta el moromo Que se vas a bailar El mundo parece loco Sigamos bailando Sigamos bailando Sigamos bailando Caramba Que me vuelvo loco Y quieran todo en gloria Cuando se canta el moromo Cuando se canta el moromo Que se vas a bailar El mundo parece loco Sigamos bailando Sigamos bailando Sigamos bailando Caramba Que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco, sírvame uno de a cincuenta Sírvame, sírvame sin descanso Esto es un real, esto es un real, esto es un real Vamos a terminar, esto es un real, vamos a terminar Gracias por ver el video